¿Qué es lo que hay de mal en eso? Es que la amo tanto, es que hay tanto cariño y tanta ternura entre nosotros, empieza toda aquella cursilería de los ojos lindos, el pelo, su olor y la emoción, que es muy bonito, pero en fin de cuentas, preguntan ellos que se aman tanto, ¿por qué no tener relaciones antes del matrimonio? Aquí viene una respuesta muy simple, la iglesia católica siempre ha enseñado que el cuerpo es la persona, el cuerpo no es un instrumento de la persona. Cuando yo me expreso con mi cuerpo, expreso todo mi yo, y que existen muchas formas de mentira, yo puedo mentir con la boca, decir para ustedes, por ejemplo, que yo soy argentino, que soy chileno, cuando soy brasileño, estoy mintiendo. ¿O puedo yo mentir con el lenguaje del cuerpo? ¿Cómo puedo yo mentir con mi cuerpo? Muy simple, cuando yo expreso con mi cuerpo una cosa que no corresponde con la verdad que yo llevo en mi propio corazón. Y esos muchachos que me preguntan eso, la verdad le preguntan con buena intención, porque parece que el sexo es la mejor manera de expresar aquel amor que ellos llevan dentro de su corazón. Pero es simple imaginar que si ese amor fuera suficientemente grande para un compromiso total, ellos se casarían. Pero como no se casan, quieren tener sexo antes del matrimonio, significa que ese amor todavía no está maduro, todavía no es total, todavía no está dispuesto a comprometer el futuro, el pasado y todo su existir. Ahora bien, la entrega sexual, la entrega del cuerpo, es una entrega absoluta. Yo con mi cuerpo, cuando me doy a mi mujer y cuando ella se da a mí, es una entrega absoluta y total. Estoy diciendo con esa entrega, soy totalmente tuyo. Y cuando ella se entrega a mí, ella está diciendo a mí, yo soy totalmente tuya. Pero si eso no corresponde a un compromiso total y absoluto, que solo es posible en el matrimonio, estoy diciendo una mentira. Estoy engañando a la persona que amo, y ella me está engañando a mí, y yo estoy engañando a mí mismo, y nosotros dos estamos siendo engañados por el diablo. La iglesia es muy sabia. La iglesia en sus dos mil años de tradición, iluminada por el Espíritu Santo y siguiendo las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, siempre ha dicho, el matrimonio es el lugar adecuado para la entrega total de los cuerpos, porque es el único lugar donde la entrega del corazón es total también. Y si la entrega del cuerpo solo corresponde a la entrega total del corazón después del sacramento del matrimonio.